hola estaba transmitiendo en vivo acabamos de llegar preguntando por ahí sí si nos ven por ahí o no hola por favor me hacen saber cuando se vayan conectando si escuchan ahí algo si me escuchan ahí sin si me escuchan sin sin la referencia por favor saludos marlene garcía marlene me escucha bien ahí o no a mí va a haber marlene si me escucha bien ahí por favor gracias por conectar qué bueno saludos estos portales qué pasó ayer se me cayó la directa dos veces no sé qué fue lo que pasó gracias ale perfecto sí dos veces se me cayó la directa ya no me pude conectar más y después me daba en el internet que se me había ido y yo tengo un internet de 120 dólares imagina yo lo pago en dólares una compañía americana para eso mismo buenas tardes a maury castillo se me cayó la directa parece que las claras se ponen a dar dislike y como el público mío no da la hipó que le pesa pues entonces se cae la directa parece que youtube lo interpreta como que no está gustando el vídeo y como es una carretera donde le priorizan al que está generando de ganancia a ellos por los comerciales pues entonces quitan la directa y la tumba la gente no da la imagen a la gente le pesa a dar la por eso me la tumba entonces empiezan las claras a dar dislike 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 y ellos lo interpretan lo interpretan como como que el vídeo no está gustando entonces lo sacan de circulación y meten a otro para eso mismo bueno lo primero que hago es darle gracias por eso frank frank gracias frank buenas tardes caballero no ya no existen los de la y no sé entonces porque se cae se cae algo pasa que se cae yo no sé mira mira la calidad del internet que yo tengo mira que bien se ve todo y de momento dos veces se cayó hola llané gracias por estar ahí jabor cola gracias rt hoy tengo el segundo light hoy buenas tardes puro saludos desde españa el gato volador y el micrófono el micrófono lo tengo ahí porque quería quería ponerles algo aquí y con el micrófono no se oye quería ponerles aquí a ver si se oye allí quería compartirles esto aquí a ver si lo oyen para que vean qué bien canta orlandito a ver si lo pueden escuchar ahí mira mira cómo canta el muchacho mira deja ver si se oye ahí haga vez a ver si se oye me escriben ahí por favor si se oye el micrófono lo tengo ahí no se oye se oye o no oigan eso porque ustedes vean cómo canta el chamaco es un genio que bien canta que música más educada como sostiene el vibrato como esto oigan es mientras van oyendo y ven voy a traer la electricidad que quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar formas tales que pongan freno a lo que siento a dar a una ley y y mi y si no No me faltarás, no voy a pedir. Siendo a morir, quiero que sea contigo. Mis oledas se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito. Ese es Orlando Rajabel, ese es Orlandito. Él tiene un show en el Canadá y él canta por la noche. Este es el muchacho que me va a cantar la canción que estamos haciendo. El chamaco es un campeón cantando. Una voz educadísima. Un G. Te lo digo porque yo sé música y yo estudié música. Cómo él mantiene el sostenido. Cómo tiene que usar el bemol para bajar en la nota. Cómo sostiene la nota, el vibrato, el calderón. La claridez nítida, nítida y sostenida de la voz. Siempre que me colmas de amores, de amores, de amores, eternamente, de amores. Y si alguna vez me siento. Llegué a trabajar ahora. Excelente cantar. Él es el que va a cantar la canción. Porque esa canción me la mandó a él. Ahí tengo a Arjona también. Él es el que va a cantar la canción que estamos haciendo. Eterna mente, Jolanda. Jolanda. Eterna mente, Jolanda. Eterna mente, Jolanda. Gracias, negrito. Canta. Estas son las cosas. Estas son las cosas. Que nosotros tenemos que. Que condenar del comunismo. Ese niño. Él tiene 33 años. Estaba en el Canadá y pasó un trabajo enorme para llegar al Canadá. Porque desde Cuba. Se dedicó a hacer arte contestataria. Y tuvo contacto con un archipiélago. Pero no le gustó a la gente del archipiélago. Y se quedó haciendo su arte callejera propia. Y cada vez que lo invitaban a cantar. Lo que no tenía que cantar. Pues entonces sacaba las uñas. Y tuvo que irse del país. Y en Canadá estaba tratando de salir adelante. Le ha costado porque. Lo que lleva son tres años. Llegó en plena crisis. Y allá tiene un showcito con los latinoamericanos. Va a algunos restaurantes y se va ganando la vida. Pero un cantante y un ser humano excepcional. Y eso fue lo que nos robaron a los cubanos. Cuando no se oigan me lo hacen saber por favor. Eso fue lo que nos robaron a los cubanos. Nos robaron nuestra patria. Y todo ese talento. Se pudo quedar en nuestra tierra para. Engrandecer. Y hacer más. Digna. Y más gloriosa nuestra tierra. Yo estaba revisando hoy. Se hizo una reconstrucción virtual. No sé si lo han visto por internet. De cómo hubiese podido ser Cuba sin el comunismo. No sé si han visto las fotos que están por ahí por el internet. Pero increíblemente. Increíblemente. Cubo hubiese sido maravilloso. ¿Han visto la foto? Fembroke Pines. Fembroke Pines. ¿Han visto la foto? De una Cuba virtual sin el comunismo. Próspera en el futuro. ¿Vieron la foto? Deja a ver si las tengo aquí para que vean. Lo que pudo ser nuestra tierra. Deja a ver si tengo una foto. Esto es La Habana Vieja. Deja a ver si ven ahí bien. Esto iba a ser La Habana Vieja. Mira a ver si se ve bien ahí. ¿Lo ven bien ahí? Eso habría sido La Habana Vieja. ¿Lo ven? ¿Ven la foto o no? ¿Vieron algo? La Habana Vieja llena con un sistema de trenes. De última generación. Con aquellas calles limpias y todo bien cuidado. Y las cosas nuevas. Llena de flores. Y de balcones sembrados. Con macetas de flores. Como siempre fue Cuba. No se ve por la luz. Es increíble. Como destruyeron nuestra tierra. Yo sé que no se ve porque es la luz. Deja a ver si un día aprendo a andar aquí para ponérselas ahí. Un paraíso. Pero yo quisiera que tuviera la reconstrucción. Lo hicieron en Londres. En la Universidad de Oxford. En Inglaterra. Yo quisiera que tuvieras el Capitolio. Rodeado de rascacielos en medio de La Habana. Dentro de esa arquitectura. Porque hay que leer el siglo de las luces de Alejo Carpentier. Hay que leer a Carpentier. Es verdad que él es barroco al escribir. El arte de escribir de Carpentier es barroco. Entonces él describe y adjetiviza mucho su narrativa. Pero hay que leer a Alejo Carpentier para que tú veas como él describe toda la arquitectura de La Habana. Calle por calle. Eso es una obra fenomenal. Él empieza a describir La Habana y te va diciendo calle por calle. Y aquí vivió el Marqués tal y este edificio fue construido por tal. Hay que leer, hay que leer el siglo de las luces. Hay que leer a Carpentier, caballero. Qué clase de destrucción más grande. Un desastre total. Acabaron con todo. Fíjate, fíjate que... Busquen las fotos en la internet para que vean. Ponen la estación central de ferrocarriles así, levantada. Y ponen un tren bala de eso allá arriba en un ferrocarril moderno. Con cientos de luces. Y ese miramar que no le cabe un rascacielo más. Y ese vedado lleno de cabaret. Y entonces ponen la foto de las personas en Cuba, los ancianitos con sus computadoras. Como es cualquier país rico del mundo. Y la gente, los mercados, aquellos mercados llenos de comida. Los reconstruyen como mismos reconstruyen Holanda o Costa Rica. Increíble. Arrasaron con todo. Arrasaron con la nación completa. Increíble lo que hicieron. Destruyeron todo. Y mataron el talento de las personas. Cuánta gente. Yo me acuerdo que yo andaba por las calles de La Habana. Un muchachón. Veintipico de años. Estaba estudiando. Y yo recuerdo que... En esa edad tenía varias novias. Tú sabes, los años de la juventud. Entonces yo... Era un guajirito. Pero como era el que más sabía en la escuela. Pues tú sabes que a la mujer siempre le ha gustado el hombre inteligente. Y había un muchacho de La Habana que se hacía el socio mío. Porque estaban enamorados de una jevita que era amiga de mi jeva. Y las muchachas se enamoraban de mí porque... Yo era el que más bonito hablaba y el que más sabía. Después voy a aprender todo eso. Yo no sé nada de eso. Después voy a aprender. Soy un guajiro. Yo llegué tarde a la tecnología. Y yo recuerdo que salíamos por las noches al malecón. Y había una cantidad de grupitos. Duos. Conjunticos. Me acuerdo que había un hombre que le decían el mariachi. Él era de... De Pinar del Río. Creo que era de... De San Juan y Martín. Sabes que en Pinar del Río se oye mucha música mexicana. Y andaba con un santiaguero con una trompeta. Y andaba con un hombre que traía un contrabajo. Que creo que era de La Habana. De ahí de La Habana vieja. De Paula. Por ahí. Es... Superchat. Con La Habana y Santiago por la... Por la arquitectura. Y los estrechos de las calles. Porque te dije que era un modelo de conducción romana. Que viene de España. Oye. Y empezaban aquella gente con aquel conjuntivo. Al frente había un rumbito. Y se empezaba a juntar gente de La Habana ahí con él. Y empezamos. Hacíamos una ponina entre todos. Comprábamos una caja. Una caja de pomo de Tucola. Y ron santero. De aquel que había en Guayabita al Pinar. Y nos metíamos la noche entera. Le pagábamos a ellos 10 o 15 dólares por la noche. 5 pesos cada uno eran 3. Le dábamos la comida y comprábamos pollo frito. Y nos metíamos la noche entera haciendo una fiesta allí. Pero estaba hablando de 150 personas de La Habana. Y orientales y camagüeyales y pereños. Que estábamos allí todos en La Habana en ese momento. Oiga. Y el gobierno de la República de Cuba no tenía un lugar. No había un lugar del gobierno o del Estado. Donde la persona del pueblo pudiera ir música ni comer nada. Un desastre total. Tú te imaginas Cuba. Tú te imaginas Cuba. Una Cuba libre. En Estados Unidos debe haber 3 millones de personas. ¿Cuántos? Y que llegue el fin de semana. Y que la gente coja su carro. Tú te imaginas nada más. ¿Cuántos ferries hacen falta para llevar un barco? Para llevar un barco cargado de carro. Y hay que hacerlo rápido. Por lo menos que hagan el viaje en 4 horas. Cayo Hueso, La Habana. Pagando nada más. Pagando nada más 50 dólares allá por el carro. Por el derecho a desembarcar. 50 por carro. Más 20 por persona. Por el derecho a desembarcar. Y cobrando la misma cantidad para atrás. Tú te imaginas el flujo de dinero entre las dos orillas en una Cuba libre. Tú te imaginas cuántas autopistas harían falta para mover 400 o 500 mil carros que irían todos los fines de semana a Cuba a ver a su familia. Tú sabes cómo crecería el comercio. ¿Cuántas cosas se comprarían para llevar a la familia? ¿Cuántas cosas se importarían de Cuba? Tabaco, ron, música, productos agrícolas. ¿Cuántas cosas entrarían? ¿Cuántas cientos de hostales y baños para bañarse en la carretera? ¿Y lugares para comer? ¿Ranchones y conjuntos. Y personas de pueblo tocando y cantando con esa cantidad de muchachos de lleno de talento? Como mismo Rajabel. Cantando esas muchachas lindas bailando. En un país la gente comprando tabaco y ron y dame cerveza cristal y tropical y corona y manaca y tínima y atuey. Todas nuestras marcas de cerveza rescatadas. Todos nuestros tabacos. Hostales, ranchones, puerco, asado, yuca. Comercio, artesanía cubana. Turismo, hoteles. Una agricultura próspera y floreciente. Ramón, gracias por ese super chat. Morejón González, gracias por ese super chat. Se te quiere. Tú te imaginas lo que fuera Cuba. ¿Cuántas ropas, cuántos productos se consumirían? ¿Cuánto haría falta para mantener? ¿Cómo produciría la agricultura, la ganadería leche para recibir un millón de visitantes? Todos los fines de semana que irían a Cuba. ¿Cuántos irían en un mes yendo un millón toda la semana? ¿Cuántos millones de cubanos irían? ¿Cuánto dinero generaría para toda la riqueza del país? ¿Cómo crecería nuestro país? ¿Cómo sería el PIB de la nación? ¿Cuántos cientos de edificios y hoteles se levantarían a lo largo y ancho del centro, el norte y el sur de nuestra alargada isla? ¿Cuánto puerco, cuánta res, cuánto jugo, cuánta chirimoya haría falta, cuánto anón, cuánto pescado de mar, cuánta trucha frita para comer, cuánta buena tilapia, cuánto buen bistec de puerco de res, cuánta leche, cuánto queso? ¿Cómo sería nuestra tierra llena de ranchones, miradores, paradores, donde la gente pararía? ¿Cuántas rastras moviéndose y llevando mercadería para mantener activa la economía en ese flujo de más de un millón de personas que irían todos los fines de semana a Cuba? ¿Cuánto dinero quedaría allí? ¿Cuánto se gastaría allí? ¿Cuántas casas se construirían? ¿Cuánto ganarían las empresas constructoras haciéndole casa a los cubanos que están afuera para estar allí en su tierra y pasar el fin de semana? ¿Cuánto invertirían las grandes ligas? ¿Cuántos talentos saldrían de la pelota, de cualquier disciplina deportiva, del boxeo, de la música? ¿Cuántas Miss Cuba hubiésemos dado? Gracias Fidel, gracias Raúl Castro, gracias Díaz Canel por todo lo que han hecho por nuestra tierra. Gracias, aplauso prolongado. Es una maravilla, lo mejor que le pudo pasar a Cuba son ustedes. Cuánta prosperidad, cuánta dignidad, cuánta alegría. Arrasaron con Cuba, mano hija de puta. Éramos la perla del Caribe, hubiésemos sido hoy el diamante del Caribe. ¿Cuánto petróleo, cuánta gasolina, cuánto ganarían las transnacionales petróleo, cuánto petróleo y gasolina se consumirían en Cuba? En un millón de vehículos, todos los fines de semana. Arrasaron con todo. Yo no puedo hablar de esto porque me altero, vine a trabajar y estoy sofacado y hace calor. Yo de esto no me puedo alterar aquí. Arrasaron, cuánto talento. Cuánto talento, caballero, destruido. Miren esto. Oigan esto. El talento de los cubanos. Haciendo fructificar al mundo, pudiendo estar en nuestra tierra. Oigan al muchacho. Oigan. Se oye. Se oye. Se oye. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las cuatro décadas. Se oye o no, hágamelo saber ahí por favor. Oigan. Se oye o no, hágamelo saber ahí por favor. Oigan. Se oye o no, hágamelo saber ahí por favor. Oigan. Se te quiere Chile. Javier, se te quiere. Dayana, se te quiere. Ale, te quiero. Ichi, te quiero hermano. Grupo. Gracias por estar ahí. Mario Zaya, se te quiere. El Negrito, presente. Gracias. Monti, aquí. María, te quiero. Kelvin Reyes, campeón. Gracias. Libertador, igual. Gracias, Cito Cortales. José Cárdenas. Gamuzzi. Rubén Artiles. Gracias por ser parte de estos sueños. Lian Díaz, se te quiere. Se te quiere. Mayra Marín. Alexander Jiménez. Gracias por ser parte. Sara. Yadito. Ramón Duboy. Ramón Morejón. José Acevedo. Joséito, te quiero. Señora de las cuatro décadas. Caupolicán, Montecristo. Eduardo Cardoso. El Águila. Mayra. El Libertador. Música con decencia. Saludos. El Negrito. Giovanni. Te bendigo. Igual para ti. Que la bendición del Eterno sea contigo, mi hermano. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ponga en ti paz. Qué clase de voz. Qué clase de voz más educada. Qué hombre más decente ese muchacho. Señora. No le quise años a su vida. Con la levita a los años. Qué es mejor. Porque no te desespera. No te desespera. Es Orlando Rajadel cantando. Un tema de él. No te lo así de repente. Es usted a malgar. Perfecto. Entre experiencia y... Una voz limpia, limpia, limpia. Como sostiene el vibrato y el sostenido ahí. Mira. Y el calderón como lo vocaliza. Es un campeón. Que Pablo de otra cosa. Que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si seguro. Desde diez años menor. Orlando, claro. No le quise años a su vida. Con la levita a los años. Este es el que va a cantar la canción. Señora. Hace falta que se suscriban al canal del muchacho. Orlando TV. No podemos abandonar a los hombres buenos. A los hombres buenos de Cuba no los podemos abandonar. No podemos abandonar a Yuli. No podemos abandonar a los influencers que están en las redes denunciando cada día. Caballeros, es una responsabilidad nuestra. Olvida la diferencia que tengamos con cualquiera. Yo, ustedes saben, no tengo diferencia aquí con nadie. Roger Mato, gracias por ese super chat. Se te quiere. Gracias, hermano, por tu patriotismo también. Patria y vida para ti. Libertad. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conectado. Nosotros tenemos una nación grande. Por eso yo no soy anexionista. Porque yo creo en mi pueblo. Yo sé que todos esos aceres que volar, un día van a dar el paso al frente por su patria. Nosotros podemos construir el país más rico y más alegre del mundo. Solamente necesitamos libertad y que el Partido Comunista desaparezca de la faz de la tierra. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tanto talento que teníamos en Cuba. Increíble. Quería dedicar esta tarde para que vieran lo que tuvimos nosotros y cómo nos robaron la nación completa. Esta mano es sinvergüenza. Esta mano es sinvergüenza que nos destruyó el país más rico y más próspero de América. Mano es sinvergüenza. Miren esto que les voy a compartir a ver si se oye. Miren esto. Si se oye me lo dicen. Esto era lo que teníamos nosotros. Y tuvo este hombre 40 años silenciado, viviendo en un apartamentico, muriéndose este hombre que era lo más genuino de la cultura cubana. Y como mismo hizo con él, hizo con Ester Borja, hizo con hizo con todos los cantantes famosos de Cuba. Desde Ibrahim Ferreira hasta con Pai Segundo. Acabó con todo el mundo, destruyó toda la cultura cubana para meter esa maldita ideología. Miren esto. Mira a ver si oyen ahí. Me dicen. Si oyen. Esa tierra. Esa tierra. La tierra que esta maldita tiranía cercenó para siempre. Increíble. Increíble. Hay un documental del que lo vi yo en los años 90. Resulta ser que nuestro nuestro gran líder, el que no se equivocaba, cogió un día y en los años 70 creó una de las tantas barbarias represivas de él. Después de la UMA, él no terminó con la barbarie contra los homosexuales, las lesbianas, los cantistas, los cantantes contestatarios y todas formas de arte que no estuviera plagada. Todo el que no fuera un Sara González, un Pablo Milanes, un Silvio Rodríguez. Entonces él lo metió dentro de la nueva barbarie que concibió su macabra mente se llama parametración, los parametrados. Dentro de los parámetros socialistas, este tipo de personas no cabía porque este, aparte de ser homosexual, que él le decía, él le decía maricones, homosexuales digo yo porque soy un hombre que respeta. Ellos le dicen yegua. Ellos tienen el movimiento LGTBI en Cuba no porque ellos quieran ni respeten la diversidad y la diferencia de género. Lo hacen porque están pagando millonarias sumas y la hija del monarca del Betusto General entró a ese mundo porque sabe que eso da muchos millones y los parametraron a todos y ahí metieron a Elena Burck, ahí metieron a Luis Carbonell, a Compay Segundo, a Ibrahim Ferrer, ahí metieron a todos los músicos de Cuba, demolieron todas las orquestas para dejar el grupo Moncada que tocaba algo más que soñar y cuatro, Caizimú, Sonido Cané y cuatro o seis grupos musicales que lo único que cantaban era rumba revolucionaria junto a a Cándido Favre a dos o tres de Carauma. Hasta la décima cubana del repentismo cubano que tenía Celina González y el esposo tenían que cantar música revolucionaria cuando los repentistas cubanos, los mejores del mundo, Justo Vega y Adolfo Alfonso, aquellos hombres que hacían después del repentismo de la décima las seguidillas famosas se metían una hora improvisando y no se fallaban en una palabra ni en un verso tenían que tener atrás un lema comunista con cuatro o seis fotos de ella y palmas y cañas revolucionarias, todo tenía que ser revolucionario, por eso el país es un desastre, por eso el país es un desastre, por eso no hay nada, por eso están muriendo de hambre, mano y sinvergüenza descarado, acabaron con una nación completa y todavía se empeñan en seguir destruyendo todo o lo poco que pueda quedar por ahí, digo si es que acaso algo quedó. ¿Cuánta gente buena desterrada? ¿Cuánta gente tuvo que dejar su talento en el mundo para mantener una ideología miserable que lo único que produce es odio, miseria, terror, desesperación, hambre, muerte, degradación económica, física y moral de la infraestructura del país y de la vida propia del ser humano? Acabaron con todo, acabaron con todo para meter, para convertir al cubano en un chivato, en un arrastrado, en un hombre degradado, moralmente pedigüeño, de recarga, mentiroso, hipócrita, para mantener un régimen miserable en el poder que hoy no le puede garantizar al pueblo ni dos libras tristes de papa, mano es sinvergüenza, ahórquense todo en la plaza, mano de bandolero, ladrones miserables, basta ya, dejen al pueblo cubano tranquilo vivir su vida, no les ha sido suficiente lo que han creado y el horror y el terror que han sembrado que convirtieron los mares de Cuba en un cementerio, más de 100.000 cubanos ahogados o devorados por tiburones, huyendo cuando los que tienen que estar presos y purgando una larga condena o fusilados son ustedes porque ningún cubano le ha hecho daño a ningún cubano, son ustedes manos sinvergüenza, asesinos, cobardes, abusadores, tramposos y mentirosos, maldita calaña miserable de hombres castrados del pensamiento, malos cubanos, malos patriotas, basuras inservibles que ninguno de ustedes debió nacer para respirar el aire de la vida, descarado, sinvergüenza, y una sopita puede hacer la gente en Cuba, ahora yo voy a filmar un video de una sopa que me voy a hacer ahí con leña, ni un palito de leña para ascender un poco, no dejaron nada, mano, sinvergüenza, descarado, no quedó un productor de televisión bueno, jamás el pueblo de Cuba ha podido ver una aventura en una novela buena porque no hay productores, no hay creadores, no hay escenógrafos, no hay tramoyistas, no hay guionistas, no hay nada, acabaron con todo, Alegría de Sobremesa sobrevivió porque Alberto Luberta venía de la vieja escuela y todos esos artistas y locutores de radio venían de allá del imperio malo, del batistato, pero por por lo que el comunismo creó en Cuba no hubiésemos podido disfrutar ni de los yoyos, un sistema que no crea nada, que no produce nada, un sistema de personas frustradas, de personas reprimidas, de maleantes sociales vestidos de revolucionarios, manos rateras sinvergüenza. Manos es sinvergüenza, descarado. Una nación sometida a un genocidio de hambre y de miseria. 64 años después murieron miles de jóvenes de la mejor de las generaciones cubanas, de todos los estratos sociales dejaron su vida para que un tirano miserable se quedara en el poder y destruyera una nación completa. Un hombre que no valía una uña de lo que fue Frank País ni lo que fue Guermato, ni lo que fue Benojo, lo que fue el general, el comandante William Morgan, ni Rolando Cubela, ni Pedro Luis Boitel, ni José Antonio Echeverría Sánchez, ni Menelao Mora, ni Frutuoso Rodríguez, ni Machadito, ni Joey Westbrook, ni Carbó, ni Josué País, ni Ciro Fría, ni Ciro Redondo. Ni Juan Manuel Almejeira, ni Humberto Lamonte, ni Los Verne, ni todos los que quedaron a lo largo de todas esas contiendas para que un loco llegara a Cuba y le pusiera una tiranía al pueblo de Cuba peor que la que quitaron. Tanta gente que murió, tantos muchachos llenos de sueños que creyeron en los cantos de sirena de este maldito y miserable tirano de mierda que no debió nacer en Cuba. Manos sinvergüenza. un hombre sin palabras que no cumplió lo que pactó con nadie que cuando fueron e hicieron el pacto de México Félix Elmusa por el Partido Popular Socialista y José Antonio Echavarría el 13 de julio del 56 se comprometieron que iban a derrotar a Batista y que iban a llamar al pueblo a la huelga general después que José Antonio y el partido atacaran Palacio y mataran a Batista y lo que iban a hacer era restituir la constitución de 40 los derechos constitucionales restablecer el gobierno del señor Carlos Prío que había sido interrumpido y después todos iban a aspirar a la presidencia de la república incluyendo Fidel Castro y cumplieron su pacto y murieron en el ataque a Palacio los muchachos del directorio y los del Partido Socialista Popular también y murió el directorio y murió José Antonio y murieron en Humboldt 7 y tú no cumpliste tu parte tirano maldito murieron para que tú triunfaras para que tú te llevaras toda la gloria y lo que hiciste fue llenar al país de miseria y pusiste una tiranía sangrienta y peor que lo que teníamos descarado que no merecieron ustedes comunistas hijos de puta ni una gota de sangre de los mejores hijos de nuestra tierra chachos que lo dieron todos sacrificaron todos ahí la gente me está preguntando por el vaquerito no tengo tiempo para contar la historia del vaquerito después le voy a contar la historia del vaquerito con calma me están preguntando para que sepan les voy a adelantar nada más que al vaquerito no le decían vaquerito por el sombrero le decían el vaquerito porque cuando llegó a la sierra un muchachito tenía 13 años él había nacido en Morón en una familia campesina y Celia Sánchez lo vio descalzo allí en la tropa de Fidel no había nada porque eso era un desastre el único frente guerrillero que tenía recursos era el de Raúl Castro porque era más organizado que Fidel y Celia Sánchez lo vio descalzo le dio lástima tenía los pies desbaratados entonces ella le curó los pies con unas tiras y unos remedios caseros y entonces le dio un par de botas tejanas mexicanas grandes que eran le sobraba como una cuarta y se las ponía aquel muchachito flaquito y aquellas botas que parecía el gato con botas y la tropa de cariño y riéndose de él le puso el vaquerito le decían el vaquerito por eso porque llegó a la sierra con los pies desbaratados de caminar descalzo un muchacho pobre que había nacido en Ciego de Ávila y que luego fue con la invasión en la columna del Che Guevara Ciro Redondo y allá formó parte del pelotón suicida un grupo de de 100 hombres que eran los rangers y ahí en Santa Clara lo mandaron a tomar uno de los lugares más estratégicos si mal no recuerdo estación de policía y ahí es donde lo matan después les voy a contar la historia del vaquerito con calma un muchacho lleno de sueño que no tenía no tuvo ni un par de botas en la vida que quería construir una república donde 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 el horror de la pobreza que él vivió no se volviera a repetir para hoy tener un país 90% de la población empobrecida total para tener hoy 120.000 familias viviendo en bohíos donde se cuela la luz y el agua lleno de indijas de yagua con piso de tierra y donde no hay un fogón ni un palo de leña para hacer un traguito de café siquiera por la mañana mano es sinvergüenza mano es sinvergüenza asesinos miserables destruyeron el país más rico que tenía este continente mano es sinvergüenza los dejo que voy a cocinar es tarde hoy tengo una tarde complicada acabo de llegar bajé el camión ahora mismo y ahora me voy a hacer una sopa a ver si Manolito que tanto lo quiero me ayuda a hacer una sopita que me dijo Manolo que quería tomar sopa le voy a hacer una sopita a Manolo me dijo hágamela como usted la hace de a su tierra que a mí me gusta como usted a Manolo le gusta que yo cocine y le voy a hacer una sopita rico Mercedes Hierro gracias y de ahí voy a transmitir de 8 a 9 y de ahí tengo que estar en la directa en la directa de Rajadel que hoy va a transmitir apoyen a Orlandito apoyen a Orlandito los quiero mucho aquí estamos los quiero mucho que Dios los ayude a todos por ahí vamos a ver si mejoramos y logramos dominar la tecnología y logramos y logramos y logramos y logramos